Benjamín Liberoff destacó que la marca país Uruguay Natural es un tema de estado que se mantiene en el tiempo. Uruguay tiene características de desconocimiento importante a nivel internacional, se asemeja a una hoja en blanco y desde ese punto de vista se fue trabajando con la idea de que el Uruguay Natural tiene una directa relación con calidad de vida. Y eso es lo que se ha venido desarrollando, la asociación de esa marca con fenómenos que hacen la calidad de vida. De ahí la trazabilidad de la carne, el fenómeno de nuestra estabilidad política, de nuestro respeto por legal, lo que tiene que ver con las décadas de expectativa de vida de más de 70 años, lo que tiene que ver con la alfabetización, etc. que son cosas que normalmente ustedes como periodistas lo registran cuando vienen los visitantes rápidamente nos lo señalan como los factores que nos identifican.